Muy buenas tardes, me encuentro en el tribunal de Aybonito, hoy durante el día en la sala de la jueza Marilén Padilla Coto se presentaron tres testigos en el caso contra Yanire Roque. Uno de los testigos fue una de las maestras del Centro Mundo Feliz, quien relató que el hermanito de Cailanis llegó distraído ese día y con la mirada fija el 18 de diciembre. También declaró cómo es el procedimiento para poder entonces ubicar a los menores, ¿verdad?, cuando los reciben los maestros en el salón. Cuando mencionó, dice que se le hacían preguntas al niño y respondía moviendo la cabeza en señal de sí y no. También explicó que ese día recibió una llamada de una madre que, según testificó, la llamada era para excusarse por no llevar a su hijo ya que se había quedado consolando a Yanire porque había perdido una hija producto de una caída. La maestra indicó que luego de la llamada le preguntó al niño quién se había caído en la noche y él respondió que él, según lo que testifica la maestra, dijo yo, yo, yo. La maestra le dijo que él estaba bien, que como había sido posible entonces, y entonces el niño dice que era Cailanis, pero que entonces, no se vaya por favor, pero que entonces también testificó que su mamá le iba a comprar un carrito de Batman. Aquí me encuentro con el abogado de la defensa, gracias por estar con nosotros, estamos en vivo para Telenoticias. El testimonio, los testimonios que se presentaron hoy, ¿jamaquea en este caso? Yo entiendo que no, al contrario. Primero, la gente que fue la primera que testificó en uno de su alocución hace mención a que había una comida putrefacta en cuanto a la nevera, el baño, y de eso no tiene ningún tipo de evidencia, ¿verdad? Ahí entonces se contradijo la dama. En cuanto a la dama del Head Start, la señora Elaine, ella indicó, ¿verdad?, que el nene llegó, ¿verdad?, distinto a como llegaba anteriormente a dicho local, y que el niño le expresó que Cailanis se cayó. Cailanis se cayó, que en ese se cayó me va a comprar un Batman, algo así, mamá me va a comprar un Batman. Un Batman, inicialmente el niño había dicho que se había caído él. Eso no establece que la señora Yanira estuviese presente cuando el señor Giovanni indicó que ocurrió de una manera distinta, alegadamente según él, porque el niño lo que declara es que la niña se cayó. O sea, eso no establece lo que alegadamente Giovanni indica. En cuanto al testimonio de la vecina, ella le va a haber escuchado en la madrugada un ruido, un ruido fuerte, escucha a la bebé llorando, indicando que ella entiende que es la bebé, porque alegadamente la cuidaba, pero no establece, ¿verdad?, a ciencia cierta, ¿verdad?, ella no vio si era la bebé, ella no vio a qué se debió ese ruido, ella no puede establecer ahí, ni siquiera si ese, el llanto de la bebé obedece al ruido que ella escuchó, ¿me entiende?, eso es materia que el Ministerio Público debe haber probado, no lo hizo.